buen día y bendiciones hoy en informando con filillo tv show sigue mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete dale a la campanita la me gusta comentó y comparte los vídeos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados como los niños cuando entregamos mochila con útiles escolares los adultos útiles deportivos ancianos comida ropa pamper y muchas cosas más recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que dios para nosotros para ayudar a los más necesitados el presidente de los eeuu joe biden firma oficialmente un proyecto de ley para prohibir tiktok en eeuu la firma por el presidente de los eeuu de joe biden este miércoles 24 de abril de un proyecto de ley que prohibirá tiktok en el país si no se vende dentro de un año deja una estela de preguntas sobre el futuro de esta aplicación china asegura cnn la legislación que ya fue aprobada tanto en la cámara de representantes como el senado obliga entre otras cosas a que la empresa matriz de tiktok by tanks sea disuelta el presidente del comité de inteligencia del senado el demócrata mark warner dijo que los legisladores reconoce que la aplicación de video cortos es utilizada por 170 millones de estadounidenses especialmente los jóvenes según bbc mundo en un reportaje responde cinco preguntas sobre esta ley la legislación le otorga a paytans nueve meses para vender tiktok a un comprador estadounidense con un periodo de gracia adicional de tres meses antes oigan esto antes de cualquier prohibición entre en vigor bueno nosotros lo que tenemos la aplicación de tiktok yo la tengo solamente para dar la palabra de dios mucha gente la utilizan y por ahí tienen un negocio que le genera bastante dinero yo gracias a dios solamente la utilizó para la palabra de dios me gustaría también que me llegara tuviera muchas promociones y eso pero eso solamente lo sabe dios pero ya ustedes saben que si no sea si no se lleva el acuerdo de la venta y todo desaparecerá para nosotros los que vivimos aquí en los eeuu la corte suprema muestra exceptísimo sobre la inmunidad presidencial de donald trump la histórica audiencia de la corte suprema sobre la inmunidad de trump abordó temas como ataques con aviones no tripulado y sobornos presidenciales mientras se discutía la posibilidad de un gobierno para la historia aunque la carrera presidencial no fue mencionada directamente estuvo implícita en la discusión los jueces escucharon argumentos sobre si trump es inmune al enjuiciamiento en un caso de lo que se en un caso que lo acusa de conspirar para anular la elección del 2020 a pesar de que parecía probable que la corte rechazada la inmunidad absoluta de trump aún podría beneficiarse de un restrazo en el juicio potencialmente más allá de las elecciones de noviembre los jueces expresaron preocupación por las implicaciones históricas del caso y el posible presidente que establecería aunque no se hicieron referencia directa a las elecciones del 2024 quedó claro que estaban en juego la corte consciente de su impacto político se mostró cauta cautelosa en cuanto a la rapidez del proceso reconociendo la importancia de tomar una decisión fundamental y sin apresuramiento así que ahí está la información de lo que está pasando el expresidente donald trump con su juicio y su inmunidad ministerio público deposita acusación contra supuesta red de testaferro dirigía mickey lópez y su esposa la procurería especializada en antilabado de activos y financiamiento de terrorismo y la fiscalía de la vega presentaron acusación formal en contra de miembro de una red criminal de testaferro y prestanombre que lideraban miguel arturo lópez florencio mickey lópez y su esposa y su esposa rosa amalia pilarte lópez la acusación fue presentada contra manuel antonio y noa valdés maría altagracia se espera suave y la empresa de fachada inversiones inmobiliar a cutupú srl los acusados que son puñado de rosa amalia pilarte lópez diputada que enfrenta un proceso penal ante la suprema corte de justicia por lavado de activos provenientes del narcotráfico hicieron aparentarse los socios de la empresa inversión inmobiliar a cutupú srl la cual es tenedora de 20 inmuebles entre los que se destaca la mansión actual donde reside miguel arturo lópez florenzo y su familia la acusación presentada ayer miércoles ante el tribunal de instrucción del distrito judicial de la vega revela que el acusado no pueden justificar los bienes inmuebles adquirido valorado en 183 millones 386 pesos dominicanos y cuyo oficio de inoa valdés y se peda suárez son chofer y ama y ama de casa efectivamente guau es una realidad y de tantos millones sino si no fue que le dieron se sacaron la loto o una herencia eso es demasiado dinero para gente que son choferes pero eso es una investigación ellos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario ahora cuando usted quiera comprar las mejores carteras los mejores zapatos los mejores tenis las mejores pintas las mejores gorras los mejores gorros sombrero correa cadena original y de calidad solamente tiene que visitar a claude y llegó en amor en la calle castillo marquez número 79 en la romana república dominicana rey den que su red social y te puede comunicar al 829 643 6192 eso es por whatsapp eso es por whatsapp ahí te llamas rey y puede comunicarte para comprar todo lo que usted desea para convertir bello elegante ahí también se encuentra rufi que te hace tu tatuaje original de calidad y personalizado con la higiene que merece también te hace tus zapatos originales hechos a mano y personalizado yo mandé hacer el mío tan hecho para cuando yo vaya usar mi zapato hecho a mano y personalizado gracias a rufi que hace unos zapatos originales y de calidad la corte de nueva york anula condena histórica por violación contra harvey weinstein la corte de apelación de nueva york el más alto tribunal estatal anuló este jueves la condena por violación contra el ex productor de cine harvey weinstein impuesta en 2020 al considerar que el juez de este histórico juicio del movimiento me too prejuzgó al acusado con fallo inadecuado incluida una decisión de permitir que mujeres testificadas por acusaciones que no eran parte del caso el fallo de la corte estatal de apelaciones reabre así un doloroso capítulo de la historia de eeuu sobre la denuncia y condena por conductas sexuales inapropiada por parte de figura poderosa una era que comenzó en el 2017 precisamente con una avalancha de acusaciones contra weinstein el tribunal ordenó un nuevo juicio lo que podría hacer que sus acusadores se verán obligados a revivir sus traumas en el estado bien ahí pueden revivir sus situaciones que están pasando consejo presidencial de transición toma la rienda del nuestro de del país de haití nuestros hermanos haitianos ya el consejo presidencial de transición se instaló este jueves en el palacio nacional de puerto príncipe en secreto en presencia de un pequeño grupo de personalidades ante la situación de seguridad imperante en la zona del champ de mar donde se encuentra la sede del ejército la lectura del decreto del nombramiento los miembros del consejo la prestación del juramento la instalación efectiva del consejo y la ejecución del lindo presidencial se desarrollaron durante la primera parte de la ceremonia en el palacio nacional el reto de la ceremonia a la que estaban invitados dos periodistas se celebró en el despacho del primer ministro conocido como la como la primatur en la villa de aquel aquel situada en boldo en las alturas de la capital de haití así que ahí está la información ya el consejo presidencial de transición toma la rienda de el país de haití y nuestros hermanos haitianos que están pasando por momentos difíciles y nosotros podríamos podríamos ver un cambio en esa situación ahora no confirmamos que las cosas mejoren pero por lo menos ya se está haciendo cosas que muchos estaban esperando y que son de las cosas que nosotros esperamos que mejoren porque nuestros hermanos haitianos están pasando por momentos difíciles y queremos que las cosas mejoren con nuestros hermanos haitianos ellos son seres humanos hay mucha gente que están equivocados en la situación que están pasando los haitianos no todos los haitianos son malos porque hayan bandas y eso que quieran controlar el país no todos los haitianos son malos hay haitianos que son muy buena gente y siempre lo diré son seres humanos y merecen vivir una vida digna y en paz Estados Unidos repatria 38 migrantes dominicano interceptado en el mar frente a puerto rico la guardia costera de eeuu en san juan repatrió a 38 migrantes a república dominicana después de interceptar dos embarcaciones durante esta semana al oeste de puerto rico las acciones son el resultado de la colaboración con socios federales y las armadas de la república dominicana para detener la migración marítima ilegal en la isla de mona durante una operación el martes cerca de punta cana y otra el lunes cerca del rincón las autoridades interceptaron a 31 migrantes la mayoría de nacionalidad dominicana dos permanentes en bajo custodia estadounidenses enfrentando cargos penales de migración desde octubre del 2023 hasta mayo del 2024 la guardia costera realizado 28 interdiciones interceptando a 932 ciudadanos no estadounidenses principalmente dominicanos bueno son todas las personas que han sido apresadas en ese periodo y han deportado 38 según las informaciones siempre nosotros le estamos dando las informaciones para que se mantengan informados de todo lo que sucede en el mundo y las noticias la fuerza de la fuerza de pueblo reinscribe a rafael pa y selené méndez en boletas de diputados escuchen esto luego de tanta de tanto aleluya como nosotros decimos tanto problema que el tc prohibió la inscripción ahora vuelven y los reinscriben el representante político del partido fuerza del pueblo fp ante la junta central electoral jce presentó un documento de recomposición de la boleta congresual de esa organización en la circunstancia 1 del distrito nacional en dicho documento se incluye los nombres de selené méndez y rafael paz candidatos que fueron eliminados de la boleta por orden tribunal de la superior electoral superior electoral tc esto se hizo para reintegrar la candidatura de francisco guillén quien había sido previamente seleccionado mediante un proceso de encuesta y luego eliminado ahí están le voy a decir cuáles fueron inscritos cuáles fueron inscritos aquí dice rosa rosa margarita feliciano rodríguez francisco c guillén blandino fanny selené méndez simono andy roberto morales ribera robert emmanuel martín amparo y rafael ramón paz familia esos son los seis candidatos que han inscrito la fuerza del pueblo para para ir por ganar la candidatura de diputado en el distrito nacional ahí hay seis inscritos para que vayan sabiendo que puede ser muy importante esa decisión de la fuerza del pueblo para lograr sus objetivos que ellos buscan a lograr lograr su objetivo así que todo lo que estamos pendiente a todo lo que está sucediendo en el mundo de las informaciones nosotros no paramos de darle todas las informaciones que ustedes necesitan testigos declaran en el tercer día de juicio de donald tron este jueves el ex presidente estadounidense donald tron regresó al tribunal en nueva york para el tercer día de testimonio en el juicio por la supuesta compra del silencio de dos mujeres durante campaña electoral en 2016 el juicio se reanudó casi simultáneamente con la audiencia en el tribunal supremo de los eeuu en washington donde se debatían los argumentos sobre si tron debería estar inmune a la persecución por las acciones que tomó durante su mandato presidencial en la corte de manhattan david parker un experimentado editor de tabloide volvió a testificar este jueves después de haberlo hecho previamente sobre su larga relación de amistad con el ex presidente y la promesa que había hecho de ser los ojos y oído de su campaña presidencial 2016 así que nosotros siempre informando todo lo que está pasando con él con el ex presidente donald tron y hay mucha gente que dicen que los demócratas están desesperados porque ven que donald tron podría volver a ser presidente y otra gente dicen que ni loco votarían por él por su situación pero son cosas que nosotros nunca dejaremos de darle informaciones a ustedes que están esperando siempre las informaciones no importa lo que esté pasando nosotros siempre estaremos dando las informaciones para que se mantengan informados de todo lo que sucede en el mundo de las noticias para que se mantengan en pendiente de lo que sale a las noticias mucha gente habla de de lo que pasó en los debates como le expliqué en el debate presidencial en república americana donde todos todos hablan de las encuestas que han puesto en las redes sociales y que la mayoría de las encuestas dieron ganador a Binadel porque como le dije están dando ganador a Binadel los que son de su partido que y lo que lo están apoyando que posiblemente la mayoría son del partido del PRM ustedes saben que supuestamente alegadamente ellos están comprando bastante político alcalde diputado y diferentes personalidades de otros partidos supuestamente alegadamente yo no tengo esa prueba yo lo que doy las informaciones y leo lo todo lo que está sucediendo en el mundo de las noticias entonces le doy las informaciones yo no tengo prueba de que sea real que están comprando ahora de que bastante político están saliendo de su partido y yéndose al PRM como como se ven todos los días eso sí eso sí se ven las renuncias y ellos yendo a otros partidos pero la mayoría de las personas se están yendo al partido del PRM al partido de gobierno donde supuestamente le están dando bastante dinero y donde supuestamente hay mucho dinero para las elecciones venideras ahora el 19 de mayo que son las elecciones presidenciales senatoriales y de diputados bendiciones para todos y que gane el mejor en las elecciones del 19 de mayo del 2024 bendiciones